Bienvenidos, estamos una vez más con ustedes desde la Habana, sede de los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP. Somos Nueva Colombia Noticias y aquí están nuestros titulares. La represión violenta contra el movimiento estudiantil y popular enmarca la conmemoración del Día del Estudiante Revolucionario. El ESMAD continúa siendo la única respuesta frente a las justas reclamaciones de campesinos e indígenas en el paro nacional. El fin de la guerra se acerca, entonces ¿por qué incrementar el tiempo de servicio militar obligatorio? Estados Unidos desarrolla una estrategia de desestabilización en América Latina para imponer la retoma neoliberal. Y nuestras habituales secciones, Viral, Minuto Deportivo y Revelarte. Bienvenidos, acompáñenos. El 8 y 9 de junio se conmemoró el Día del Estudiante Revolucionario instaurado para recordar los asesinatos de estudiantes a manos de la fuerza pública. El hecho más reciente, Miguel Ángel Barbosa, estudiante de la Universidad Distrital, asesinado por el ESMAD hace tan solo unos días. Veamos el siguiente informe. El Día del Estudiante Revolucionario es declarado debido a que el 8 de junio de 1929, durante el gobierno de Miguel Abadía Méndez, es asesinado el estudiante Gonzalo Bravo Pérez. Y el 8 y 9 de junio de 1954, durante la dictadura militar de Rojas Pinilla, son asesinados por tropas del Batallón Colombia, Uriel Gutiérrez y 11 estudiantes más. La fuerza pública, encargada de garantizar protección a la vida e integridad física de quienes protestan, según lo contempla la Constitución colombiana, se ha convertido en el principal actor de criminalización del movimiento estudiantil. El 8 y 9 de junio es una fecha para conmemorar el Día del Estudiante, aquel estudiante que en el marco de la historia de nuestro país se ha caracterizado por estar comprometido y sensibilizado ante la realidad del mismo. Un estudiante que, desde la crítica, desde la construcción de conocimiento, construye alternativas para una sociedad más justa y en paz. Sin embargo, la respuesta a nuestras demandas ha sido el terrorismo de Estado y la persecución paramilitar. En el último periodo se han registrado cerca de 20 casos de montajes judiciales a dirigentes estudiantiles, múltiples agresiones a la protesta estudiantil por parte de la fuerza pública que ha dejado graves lesionados, así como alrededor de 50 amenazas individuales y colectivas a dirigentes y organizaciones estudiantiles en nuestro país. En nuestra memoria perdura el recuerdo de Marlis de la Osa, asesinada con cinco meses de embarazo por el paramilitarismo, de Norma Patricia Galeano, de Johnny Silva, de Nicolás Neira, un joven de 15 años asesinado por la brutalidad policial, de Clau Zapata, de Miguel Ángel Barbosa asesinado recientemente por el ESMAD en el marco de las protestas estudiantiles de la Universidad Distrital, así como de todos aquellos jóvenes estudiantes que han entregado sus vidas por construir un país diferente. Las condiciones de criminalización del pensamiento crítico y la movilización estudiantil no han cambiado desde la época de la muerte de Uriel Gutiérrez. El desmonte del ESMAD es necesario para afianzar el avance de la paz en Colombia, expulsando la violencia del ejercicio de la política. Continúa el paro agrario. Campesinos e indígenas completan más de 15 días en las carreteras del país. La respuesta del gobierno no llega en soluciones a sus peticiones, sino en forma de violenta represión estatal, que al día de hoy ha cobrado la vida de tres manifestantes y dejado cientos de heridos. Gregory Morales nos amplía esta información. Organizaciones indígenas, campesinas, estudiantiles y sociales de la Cumbre Agraria denunciaron la represión y criminalización de la marcha en reclamo del pliego peditorio de 2013, ignorado por el gobierno de Juan Manuel Santos. Las diversas organizaciones participantes en esta movilización han responsabilizado de los ataques al Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, por la muerte de tres manifestantes en el suroccidente del país, 134 detenidos en Santander de Quilichao y más de 100 heridos por distintos hechos de represión. Denunciaron en un comunicado el tratamiento de guerra que el gobierno, a través de la fuerza pública, realiza contra la movilización social en el país. También nos oponemos de manera radical a la ley de seguridad ciudadana, que viola la libertad democrática, el nuevo código de policía y la actuación represiva del ESMAD con la justa protesta de las personas. Rechazamos las detenciones arbitrarias, la persecución, hostigamientos y asesinatos de líderes, sociales y defensores de derechos humanos, así como la nueva fase del paramilitarismo que atenta gravemente contra las organizaciones sociales, populares y pone en riesgo la consecución de una paz estable y duradera. Por eso no se entiende cómo mientras en La Habana se está dialogando, en Colombia se sigue incrementando el presupuesto para la guerra. Los jóvenes siguen esperando el desmonte del servicio militar obligatorio. Más de 1.400.000 jóvenes han sido reclutados por las fuerzas oficiales en las últimas dos décadas. Pese a la promesa de Juan Manuel Santos de desmontarlo, el gobierno ahora pretende su ampliación a 18 meses. Veamos el siguiente informe. Colombia marcha hacia la paz. Sin embargo, su aparato militar sigue siendo el más abultado de la región, con alrededor de medio millón de efectivos en armas. Sólo en las dos últimas décadas, más de 1.400.000 jóvenes fueron reclutados por las fuerzas oficiales, de los cuales 19.000 eran menores de edad. ¿Y usted prestaría sus hijos para la guerra? No. ¡Buenos días, malpado! ¡Soldado 70 y p***! A pesar de las promesas presidenciales de desescalar la guerra, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, hoy impulsa en el Congreso un proyecto de ley que no solo mantiene el servicio militar obligatorio, sino que lo prolonga de 12 a 18 meses. Descarado, sargento descarado, abusivos con la gente, descarados. Las redadas del ejército continúan, a pesar de que la Corte Constitucional desde el 2011 declaró ilegales estos procedimientos. Debería acabarse con el servicio militar obligatorio en Colombia porque a nadie deberían ni podrían obligarlo a tomar un fusil en contra de otro. Nueva Colombia Noticias habló al respecto con Jesús Santriz, integrante de la Delegación de Paz de las FARC-EP. Que se establezca para construir la paz un servicio militar que se dedique a funciones sociales. Eso seguramente tendremos que discutirlo cuando abordemos el punto de las transformaciones institucionales y obviamente cuando abordemos el tema de la reincorporación en lo social de las FARC y de las comunidades que hasta el momento están marginadas y en situación de pobreza. Estados Unidos sigue desestabilizando América Latina, golpeando gobiernos que se oponen a sus intereses. Su estrategia injerencista en la región incluye campañas mediáticas de desprestigio, guerra económica y promoción de golpes de Estado. Viviana Hernández nos informa al respecto. Venezuela vive una guerra económica. Los beneficios a la gente más humilde también están siendo cortados y Brasil va a volver a ser lo que era en la época de Fernando Henrique Cardoso. Con el siglo XXI llega a América Latina el renacer del espíritu bolivariano. El politólogo argentino Atilio Borón explicó el surgimiento y actual contexto de este ciclo emancipatorio latinoamericano. En pocos años el mapa sociopolítico de un continente que estaba siempre pensado para subordinarse a la estrategia de Estados Unidos cambia radicalmente de color. Y eso perdura hasta que comienza una fase de contraofensiva que lanza el imperialismo norteamericano. Algunos fracasos electorales y las consecuencias de la guerra económica en Venezuela han permitido que algunos analistas hablen del fin del ciclo de la izquierda en América Latina. Se dice a veces que esto es lo mismo que nos pasó en los años 90, en donde Estados Unidos también avanzó sobre América Latina, ¿no es cierto?, porque cuando se viene abajo la Unión Soviética el neoliberalismo se transformó prácticamente en una religión oficial. La situación hoy no es igual, porque en los noventas Estados Unidos estaba en una fase de ascenso. Estados Unidos hoy es un imperio que está viendo cómo hace para evitar un final bastante, bastante catastrófico. Defender el proceso de paz en Colombia, derrotar las guerras económicas, los golpes de Estado y seguir buscando la senda de la autodeterminación y verdadera independencia es la tarea de los pueblos de nuestro continente. Y ahora vamos con Ivonne y su sección viral, con las tendencias, etiquetas y trinos más destacados en las redes sociales. Veamos. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar de nuevo acompañándolos en este, nuestro espacio viral. El 9 de junio, miles de bogotanos se tomaron las calles y las redes para protestar contra el impopular gobierno de Enrique Peñalosa y pedir que se revoque su mandato. Razones sobran para la indignación ciudadana. Veamos. Nos quitó la plata de los hospitales, va a urbanizar la TV, las razones sobran para revocar a Peñalosa. Quiere privatizar el estudio y hacerle mal a las personas, a los vendedores, a la gente pobre. Quiere joderla. Acá hay una ciudadanía dispuesta a levantarse, a defender sus derechos porque Peñalosa no puede hacer lo que se le dé la regalada gana. La estampida fue el nombre que los manifestantes le dieron a la movilización. Veamos algunos mensajes. Liliana Fuentes dijo, los de la estampida son unos valientes. Protestar en tiempos de opresión y manipulación de medios, un aplauso. Rafael Villate opinó, la oposición a Peñalosa no es de los partidos políticos, es de los jóvenes, es dignidad y optimismo. Como observamos, son muchos los ciudadanos dispuestos a defender lo público, el patrimonio común en contra de quienes viven de regalar lo que no les pertenece. Además, hay mucha juventud y mucha energía para la tarea. Nosotros somos capaces y somos el pueblo. Estamos acá para revocarlo y porque usted engañó a la gente. Entonces, por ese engaño, vas a pagar, señor Peñalosa, y te vamos a revocar. Muchas gracias por su compañía. Que pasen una feliz semana. Julián Caballero, desde Minuto Deportivo, explora otra mirada del deporte. Veamos qué tiene para hoy. Hola de nuevo a este espacio en el que el deporte es sinónimo de rebeldía. Hace pocos días en la ciudad de Bogotá se llevó a cabo una jornada ciclística por La Paz, en la que jóvenes recorrieron 118 kilómetros. Les preguntamos cómo nació la iniciativa y cuál es el mensaje para el país. Esto fue lo que nos respondieron. Como jóvenes de Marcha Patriótica, entendemos el deporte como una herramienta adecuada para la construcción de paz. En ese sentido, surge la iniciativa de recorrer 118 kilómetros para La Paz, un kilómetro por cada compañero que ha sido asesinado en nuestro movimiento político y social marcha patriótica. A la misma vez es una metáfora de que la vida de ellos sigue rodando, de que la esperanza sigue en pie, de que aún no hundiamos su bandera y de que sus sueños no han muerto. Como diría Albert Einstein, la vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio hay que seguir pedaleando. La mejor arma contra la guerra es la paz. Que este 2016 sea el año para La Paz con justicia social. Nuestra vida vale más que una bala. Que ruede La Paz. Rueda 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 La Paz. Saludamos esta iniciativa y les mandamos un gran abrazo. Nosotros nos hemos sumado al recorrido de los 118 kilómetros por La Paz. Nos vemos la próxima semana y no olviden hacer deporte. Hola, bienvenidos una vez más al Espacio de La Paz. de los Artistas Rebeldes. Los saludo desde el barrio Centro Habana y en esta ocasión les mostraré lo que un conjunto de cultores, organizaciones sociales, comunitarias y populares de Venezuela vienen realizando con la idea de que más personas se sumen a la idea de lograr un acuerdo de paz entre la insurgencia y el gobierno, lo que pondría fin al conflicto social y armado que vive nuestro país. Ellos a través de su trabajo político y cultural nos dicen Colombia, son obras de paz. Pero dejemos que sean ellos mismos quienes nos lo cuenten. Una lucha justa, la rebelión militar, lucha armada hasta la muerte que defiende un ideal. La canción Sonora de Paz es una iniciativa cultural que reúne a diferentes organizaciones populares venezolanas. Debemos también hacer un llamado a todos los cultores y cultoras de nuestra América a que se unan en este llamado por la paz en Colombia. En la canción Sonora de Paz, además de expresar claramente su solidaridad hacia nuestro país, estos chicos nos dicen que debemos fortalecer la unidad de identidades entre colombianos y venezolanos para que desde el arte, comprender que somos los mismos, unificar nuestras luchas en la perspectiva de un mejor horizonte. Porque solo el pueblo salva al pueblo. Los invito a que visiten su canal en YouTube para que juntos digamos Colombia, Sonoras de Paz. Sonora de Paz